La historia de Jacobo Grimberg sigue conmocionando al mundo. El científico mexicano, conocido por realizar diversos experimentos para probar su teoría sintérgica y evidenciar la existencia de la telepatía. En 1994 desapareció misteriosamente en un contexto complicado para México, ya que en aquel entonces se levantó el movimiento zapatista. El Tratado de Libre Comercio de América del Norte entró en vigor, asesinaron al candidato presidencial Colosio e inició una dura crisis económica en el país. Pero aunque para las autoridades el caso de Grimberg quedó en el pasado, para otras personas sigue siendo fascinante, ya que lo que el científico descubrió estaba muy avanzado para su época. Uno de los casos más interesantes e incluso polémicos del científico originario de la Ciudad de México fue el día que conoció a Bárbara Guerrero, conocida como Pachita. La curandera que afirmaba estar poseída por el espíritu de Cuauhtémoc, el último gobernante de Tenochtitlán. Tras conocerla, el científico quedó fascinado e inspirado para escribir, además de otros textos, los libros, las manifestaciones del ser uno, Pachita y los chamanes de México. Cuando Grimberg conoció a Pachita, escribió acerca de que la curandera milagrosa sí tenía una fuerte conexión con el clatoán y mexica, Cuauhtémoc, ya que pudo ver con sus propios ojos las prácticas que hacía y con las cuales lograba curar de manera mágica a las personas. Al científico le cambió la vida luego de conocer a la curandera, ya que se empezó a interesar aún más por temas chamánicos al descubrir que no existían los límites. Jacobo Grimberg aseguró por completo que los milagros de Pachita eran reales, ya que los vio con sus propios ojos, de acuerdo con el científico. Hasta ahora, su extraña desaparición ha quedado literalmente guardada en los archivos, ya que su hermano, el actor Ari Telch, declaró que su carpeta de investigación se cerró desde hace varios años. Algunas de las teorías sobre su desaparición mencionaron que se trató de un acto efectuado por la NASA o la CIA o una abdupción espacial. Hasta nuestros días, es un misterio lo que le sucedió a Jacobo Grimberg. ¿Sería acaso una de sus teorías la más relevante, la que hiciera temblar a los grandes intereses que controlan el mundo? Hoy me he topado con una persona que quizás sea de los pocos testigos que vivieron de cerca los estudios de Jacobo, y como un gran plus, los milagros de Pachita. Hoy desató evidencia de primera mano para aportar al mundo un poco más sobre el legado de Jacobo Grimberg y la cirujana espiritual Pachita. Veamos esta asombrosa entrevista. Bienvenidos a Detectando Parado. Detectando Parado Este día es un día muy especial. Hoy tengo una entrevista con una persona, un amigo, un colega, pero sobre todo, una persona que experimentó convivir con Jacobo Grimberg. Así es, este científico que para mí, mucha gente aún ignora el pensamiento de este gran científico, y yo pienso que realizó aportes imprescindibles para la humanidad. Hola y bienvenido, José. Primeramente, gracias por esta entrevista. Me siento muy honrado de tenerte hoy aquí. Al contrario, igualmente, gracias por escucharnos. Porque yo pensaba hace rato, Jacobo tiene más de 40 años que desapareció aproximadamente. Y ahorita se está poniendo muy actual. Mucha gente lo empieza a estudiar. Hay muchos grupos en Facebook, en YouTube, donde hablan de sus teorías. A mí eso es lo que me sorprende. Porque después de desaparecido, imagínense, 40 años de 1994. Así es. El 8 de diciembre. Hasta la fecha. Y ahora se habla más de su teoría, de su conocimiento y de la misma Pachita. Así es, amigo. Es curioso el caso, porque tienes razón. Hoy en día se habla muchísimo de Jacobo. Y, ¿qué me puedes decir? Quizás hace todavía 5 o 7 años, este hombre era completamente invisible para los medios. La gente ha optado por investigar. No sé si esto es un tipo de despertar de la conciencia, pero veo mucho interés en el tema, José. No sé, a lo mejor me equivoco. No. Al contrario, las personas... Yo pienso que exactamente esa es la misión que, con el paso del tiempo, la gente tiene más sensibilidad, tiene una mente más abierta. Yo soy sorprendido en los grupos que estoy, porque muchas personas... Hay mucha confusión, ¿de acuerdo? Hay gente que no sabe qué es la teoría de la látice, la sintergía, la confunden con la matriz. Pero el tema despierta interés. A lo mejor al principio, o en un principio, por la morbosidad, ¿no? De ver que hay chamanes en México que pueden manipular la realidad en ciertas distorsiones de esta látice, que es el, digamos, la fuente de la energía que mueve la realidad de nuestra dimensión. Así es, amigo. Vamos por partes en esta entrevista. Obviamente, lo que tú no me puedas decir, José, yo lo respeto. Sé que el tema de Jacobo es muy delicado. Vamos a reservar lo que tú quieras. Pero bueno, lo que se pueda saber, adelante. ¿Qué me puedes decir de ti? ¿A qué te dedicas, José? Bueno, principalmente, yo soy director, actor de teatro, de cine. Un lector de tarot que me lo enseñó Jodorowsky. Alejandro. Y pues en cine, en esencia, pues, un buscador, yo podría decir. Un buscador de teatros, colega, colega, amigo mío. Tengo entendido que conociste a Jacobo en algún punto de tu vida. O sea, ¿cómo fue convivir con él? ¿Qué recibiste de él? Platícame un poco de tu historia. Bueno, principalmente, él fue una persona o es una persona, porque puesto que si no dejó cadáver, no podemos decir que esté muerto, ¿verdad? Así es. Pero antes de desaparecer, yo, en Tepoztlán, Morelos, yo vivía en un pueblo que se llama Amatlán de Quetzalcóatl. Era o es el municipio más pequeño de Tepoztlán. Es una comunidad indígena. Entonces, ahí, pues, lugar de Herbolaria, zona arqueológica, zona cristera, zona revolucionaria, zona prehistórica. Lo podemos ver por las pinturas rupestres que ahí hay, por la pirámide de Cinteopa, por la iglesia, que es completamente, pues, de 1.400, 1.500, y es el único, uno de los pocos lugares que se venera Santa María Magdalena. Yo, cuando llegué ahí, un año después, entré a trabajar en una escuela, donde, pues, ahí estudiaba su hija Estushi, y ahí conocí, pues, a la señora Arditi, a Lisette, y en las juntas, pues, en una de esas llegó Jacobo, ¿verdad? Un señor, pues, yo lo veía corpulento, fuerte, muy inteligente, pero inmediatamente sucedió una chispa, una conexión, por la clase, además, que yo daba, en donde pensaba que los niños, por medio de la meditación, pues, podían desarrollar ciertas facultades artísticas, y él, en ese momento, pues, estaba, ya había estudiado, ¿verdad?, la teoría sintérgica, pero ahí yo lo reencontré, porque indirectamente, yo creo que allá por los 74, 75, un grupo de personas, me invitaron ahí a Ciudad Universitaria, a, por la meditación, hacer unas pruebas, ahí en el piso 12, era todo un piso, un laboratorio de pruebas y experimentos, que en ese tiempo, pues, tampoco nos decían mucho, nos decían, tú nada más ponte a meditar, nos pusieron unos electrodos en la cabeza, y empezaron a medir nuestras ondas, y de pronto nos lanzaban como una descarga eléctrica, como un calambrito, que, que vibraba así como, cuando te dan un toque eléctrico, y, este, y, y, pues, estudiaron ahí las ondas cerebrales, practicábamos las cartas Cessner, que es la estrella, el triángulo, las ondas, el cuadrado y el círculo, y en otro lado del estudio, del laboratorio, se ponía otra persona, que, trataban de investigar, quién era receptor, y quién era transmisor, entonces, hay personas que son receptores, transmisores, otros que nada más son receptores, otros que nada más son transmisores, yo, pues, nunca vi el final de esos estudios, pasó el tiempo, hasta que, una vez, por medio de Jodorowsky, con Pachita, este, él ahí estaba, y lo volvimos a reencontrar, este, en ese instante, bueno, yo recordaba, que ahí, que ahí, en este laboratorio, nos habían hecho, pues, esas pruebas, pero ahora él estaba estudiando, pues, ahora sí que, entre comillas, el fenómeno Pachita, Alejandro Jodorowsky, en una filmación de la película La Montaña Sagrada, había una escena, en donde el maestro, el ladrón, el maestro le pide al ladrón, perdón, que le corte la cabeza, Alejandro mandó a hacer unas espadas, tipos medievales, como Excalibur, este, una de aluminio, y una pesada, de verdad, de utilería, que usa en la primera escena, una de las primeras escenas de La Montaña, cuando le pone los cuatro símbolos de querer saber osar y callar al ladrón, Horacio Salinas, que también en paz descanse. Entonces, en la filmación, le dice el maestro, córtame la cabeza, pero con la espada de aluminio. Entonces, Lacho levantó la espada, y se la detuvo a milímetros del cuello, pero le dio un pequeño toquecito. Alejandro se levantó, todo está, lo filmaban, se estaba filmando el rodaje, y Alejandro le grita a Lacho, me querían matar. Entonces, agarró la espada, y le pegó a Lacho, con la de aluminio, que la esquivó con el antebrazo, y se rompió. Lacho agarró la parte de arriba, y Alejandro se quedó con la empuñadura. Se quedaron viendo a los ojos segundos de tensión, en todo el set, y Alejandro gritó, corte. En aquel tiempo, Alejandro vivía en Plaza Río de Janeiro, número 52, en contraesquina de un edificio anaranjado, muy gótico, que hasta la fecha existe, en donde había un pasillo, un departamento, donde entraba y salía mucha gente enferma, con sillas de ruedas, muletas, gente enferma de los ojos, cojos, mancos, tuyidos, de todo tipo. Alejandro se quejaba de que tenía esa bola atrás en el cuello, y que le estaba creciendo, y ya tenía hinchado ahí como, peor que un piquete de abeja, y le estaba creciendo como un tumor. Fue a ver a Pachita, pero como él era incrédulo de ella... Alejandro no conocía todavía a Pachita. En ese momento, solo había oído hablar de ella, porque era su vecina. Entonces, él veía que entraba y salía gente, y nos decía, bueno, pues es que dicen que aquí hay una bruja, una curandera, una chamana. Y sí, como él mismo lo dice en su libro, él tenía miedo de que le fuera a hacer algo, porque en ese tiempo que Irma Serrano había amenazado a Alejandro con sacarlo del país, porque durante la montaje de Lucrecia Borgia, una obra de teatro, convenieron que iban a hacer una simulación de que se enamoraban y que se iban a casar, pero Alejandro estaba casado con Valery. Entonces, la tigresa se lo tomó en serio cuando él le dice que todo era una publicidad para la obra. Tú sabes que yo estoy casado con Valery. Pero Irma lo amenazó, le dijo que no iba a correr del país, que él iba a aplicar el 33, y Alejandro, pues, estuvo temeroso durante ese tiempo de todas las brujas, los chamanes. Entonces, iba con Pachita con mucho miedo. De hecho, se cambió el nombre, se disfrazó y se puso el nombre de Martín Arena. Pero, pues, cuando llegó Pachita, que estaba ahí sentada, un ser luminoso, que inmediatamente lo vio, vio a Valery, vio a Lacho, vio a Pablo Leder, y le dice, ¿por qué me quemes? Se levantó Pachita y con una demanda de la mano materializó un triángulo de oro con un ojo en el centro. Eso lo comenta también Alejandro en su libro La Danza de la Realidad. De otra manera, tal vez un poco más novelesco. Y a Valery le mete la mano al vientre y le saca dos fetos y se oye en el cuarto un grito que decía, mamá. Dios mío. A Pablo Leder, que, pues, era de la diversidad sexual, de hecho, escribió un libro que se llama El amor antes del SIDA, y eso, varias obras de teatro, también en el flujurú, Emanuel, reclusero para señoritas, un tipo de teatro así medio sexy, erótico, que allá está en el porno, ¿verdad? Entre ellas Emanuel. Entonces, pues, él quedó miedoso de la tigresa porque él se tuvo que ir al teatro lírico y Irma hizo Lucrecia Borgia en el frufru. Y este, le duró mucho más tiempo, tuvo más éxito, y la obra de Alejandro se fue para abajo porque, dice Irma, pues, que le echó brujería. Entonces, Alejandro iba con mucho miedo con Paquita, dice, pues, me va a reconocer y me va a querer hacer un mal. ¿Quién sabe por qué? Paquita lo vio, se levantó y le dice, ¿por qué tienes miedo? ¿Qué te puede hacer esta pobre vieja? Entonces, con eso, desmoronó a Alejandro y creyó profundamente en ella que no le iba a hacer ningún daño. Delante de todos nosotros que nos pidieron que fuéramos vestidos de blanco, hicimos un círculo junto con los ayudantes cotidianos de Paquita. Entre ellos estaba Jacobo. Había un francés que tomaba película y gente así muy sencilla que estaba a su alrededor. Entonces, Paquita agarró el clásico machete, cuchillo, pues, oxidado, por la sangre. Del monte, cuchillo del monte. Así es. ¿Esto fue al mismo tiempo esta interacción con Alejandro, con Jacobo y con Paquita? O sea, te incluía a ti en el mismo espacio. En el mismo espacio, en el mismo año, allá por el 74 al 79, no recuerdo muy bien esos cinco años, porque tanto Jacobo como Alejandro estuvieron ayudando y ahí estuvimos viendo las curaciones de Paquita, no solo con Alejandro, sino cosas que no están detalladas. No hay pruebas como la curación que le hizo a Lola Beltrán. Lola Beltrán perdió la voz. Entonces, pues, le recomendaron ve a ver a Paquita. Y llegó toda fónica. Y este Paquita la ve, dice, con su característica. O sea, Paquita era María Bárbara Guerrero, una señora que trabajó en Chihuahua, que trabajó en el norte, trabajó en Cabaret, que trabajó en varias partes. Era una señora que tomaba, incluso fumaba. Pero cuando le entraba el espíritu de Paquita, cambiaba su personalidad. Y en vez de ser María Bárbara, era Paquita, que hablaba tierna y dulce. Nunca se cansaba y nunca comía durante días enteros. y tú la veías operando con los ojos cerrados, pero con toda su energía no se cansaba. Era una de las primeras cualidades. Cuando entraba el hermanito Cuauhtémoc, era el que curaba. Y traía todo una corte de ángeles que parecía que trabajaran desde dentro de los cuerpos. José, ¿tú llegaste a saber esto en vivo, con tus ojos? Sí, claro. Sí, porque se nos llevaban de testigos. Alejandro decía, estamos entrando por un pasillo. Sí, Alejandro, entramos por el pasillo. Está lleno de gente. Sí, Alejandro, está lleno de gente. Él nos preguntaba porque él decía que ella era una prestidigitadora o una gran maga o un milagro viviente. Estábamos entrando al cuarto. Sí, es un cuarto oscuro. Hay un altar. Está la señora parada frente a ti. Acaba de agarrar un cuchillo. Sí, agarró el cuchillo. Me está abriendo la nuca. Sí, te está abriendo la nuca. Y le sacó una cosa viscosa, espantosa, que olía horrible. Le cerró con las manos. Ella siempre trabajaba con los ojos cerrados. Y ya está, mi hijito, ya estás bien. Entonces, así hizo muchas curaciones, como la de Lola Beltrán. La llevó a Acapulco, a Caleta. En la noche, cuando llegó Lola Beltrán con ella, le dice, Dios mío, tenemos que ir a Acapulco. Lola pensó, pues ya me va a bajar la lana. La verdad. Se fueron en avión, llegaron de noche y saqué hotel. No, a qué hotel, ni qué ocho cuartos. Vamos a Caleta. Fueron a Caleta. Ahí estaba un lanchero que parecía estarlas esperando. Pachita habló con él. Lola alquiló esa lanchita, un bote pequeño de pescador. y dice, pero yo ya no las puedo llevar hasta mañana temprano. No es bueno, ahorita el mar está un poco picado y no es bueno ni de noche y si ustedes nunca han entrado aquí al mar, porque él no conocía a Pachita, pero sí reconoció a Lola. Y entonces, pues le pagaron el alquiler, Pachita se subió a la lancha y se puso a remar ella durante dos horas rumbo a mar abierto. Increíble. Se bajó de la lancha dejando a Lola ahí solita y dice, espérame. ¿Qué tendría Pachita? Unos 70 años. Y empezó como bajando escaleras a internarse en el mar. Increíble. Y pasaron dos horas. Lola contaba que ella ya estaba desesperada porque ella no sabía remar y ahí perdida en la noche el cielo ya estaba aterrada y como subiendo las escaleras y sin estar mojada aparece Pachita con un muñeco, una defesión, pues como amuleto o algo así, un muñeco con agujas en la garganta que ahí delante de ella se la quitó y decía Lola que ahí mismo se puso a cantar Cucurru Cucurú Paloma. Regresaron remando y ahí estaba Lola cantando otra vez. Es conocido que ya hubo un tiempo que perdió la voz, creo que le hicieron operaciones y eso, pero solo Pachita la curó. Y así hay cosas que no están documentadas en la prensa. Por ejemplo, Jacobo escribió las manifestaciones del ser Pachita donde cuenta cantidades de operaciones a la mamá de Jaime Garza, un actor también, porque llegó un momento por Margarita López Portillo que citó a Pachita y a Jacobo allá al palacio Nacio, no, no al palacio, ahí en Los Pinos. Sí. A que se curaran, a que dieran ciertas cosas y ahí conocieron a Pachita, Jacobo. Y entonces, pues, él dice, pues, a estudiarla, le voló la cabeza, porque como nosotros meditábamos ahí en Tepoztlán, a mí me tocó porque éramos vecinos, entonces íbamos a caminar y a Jacobo le encantaba meditar, ahí nos enseñó la meditación autoalusiva, nos sentábamos con las palmas hacia arriba internados en la montaña o allá por Amatlán, él platicaba con nosotros, llevaba la meditación de una manera muy dulce, muy deliciosa, como él decía, y había varias de sus compañeras o colegas de ahí de Ciudad Universitaria que hasta la fecha muchas de ellas guían meditación autoalusiva. ¿Qué es esto de la meditación autoalusiva? ¿Mande? ¿Qué es esto de la meditación autoalusiva? Es un sistema que tiene que ver mucho también con la meditación de la atención acrecentada. Te sientas y para adentrarte poco a poco en esta meditación, pues primero debes tomar una postura cómoda. hay gente que no puede meditar en el piso, entonces se puede hacer en una silla con los pies perfectamente plantados en la tierra. Aquí, la primera parte es que observes tu respiración, cómo entra y sale por tus cosas nasales, no detener ningún pensamiento, pero tampoco impedirlo, dejar que fluya, lo observas, lo ves y lo dejas ir y otra vez te concentras en tu respiración. Una vez que has logrado esto, empiezas a observar tu mente, tus sentimientos, tus emociones, tus pensamientos, ves tu mente, qué es lo que siente, cómo reacciona ante el miedo, ante el dolor, ante la alegría, la tristeza. y otra vez te concentras en tu cuerpo, en la posición del cuerpo, en tu respiración y tu mente simultáneamente. Estás respirando, estás observando tu mente y tu cuerpo. Una vez que logras caes en un vacío, como en el budismo dicen, no hay forma, no hay vacío, el vacío está en la forma y la forma en el vacío. Eso quiere decir que tú estás en un estado de contemplación que se le domina la certeza, donde puedes dar el paso siguiente, que es entrar al umbral de la látice. La látice, la látice es la mamá de la matriz. O sea, la matriz de la que nos hablan últimamente, ¿verdad? Sí. Que pareciera ser que es la que controla todo. Pero la látice es la mamá de la matriz, es la matriz de las matriz. La látice envuelve a la matriz. Y ahí, para hablar en términos un poco más comprensibles, es como si tú tuvieras una cartulina, le haces un hoyito, te asomas y por ahí ves todo el universo, ves la eternidad. Entonces, la látice es como una red que se puede alterar para tú crear una realidad, porque en ella se contiene todo y todo lo que sucede en cualquier parte afecta el todo. Entonces, cuando las personas logran entrar a esta látice, como Pachita, por ejemplo, pueden materializar cosas, de ahí sacan cosas, ideas, pensamientos, materia, la sintergía es la síntesis de la energía. Entonces, esta gente maneja esta dimensión que también lo mencionaba Carlos Castaneda, aunque últimamente de hecho hubo una ruptura entre Carlos y Jacobo, porque Jacobo veía eso mismo, pero de una manera científica, científica, y Carlos Castaneda de una manera chamánica, por eso decían que Jacobo era un científico, ni lo querían los científicos porque decían que era un chamán, y los chamanes lo querían porque decían que era un científico, científico, así es. De hecho, parte de lo que decía Jacobo precisamente sobre la látiz, que era un tipo de campo informático, una hiperestructura, hipercompleja, un tipo, como tú dices, de matrix informacional y multidimensional, donde además converge el espacio-tiempo, todas las dimensiones, y que es un todo total, y que gracias a nuestro campo neuronal percibimos como realidad. Así es, la neurofisiología, que era la verdadera profesión de Jacobo, él era neurofisiólogo, él estudiaba las reacciones de la energía desde el momento que se produce en el cerebro con la realidad que nosotros creamos, porque una vez que entras en esta látice en esta matrix, por decirlo así, tú puedes alterar esta realidad, pero no se altera, porque tú tomas lo que corresponde de ahí. Hay personas que tienen esta facultad hasta sin saberlo. Un señor que perdió un dinero, llegó por su desesperación a la gran látice, y cuando llegó en su cama estaba un dinero hasta de más. Entonces, son incidencias, estos aportes, que es como decía Pachita, de materialización de las cosas, bueno, el mismo saibaba de la palma de sus manos al salir el bibutí, era un polvito como incienso que nunca tiene fin, también materializaba medallas, claro, se ha prestado para mucha gente fraude, ¿verdad? porque como la gente quiere creer en algo, todos queremos creer en algo, entonces hay quienes abusan de ello, pero Pachita realmente fue un ser que trascendió las dimensiones, falleció dos veces, se murió y luego resucitó, siguió curando y luego se volvió a ir. No sabía yo eso, wow. Sí, todo esto, mira, está su nieta, que también se llama Bárbara Guerrero, tienen un estudio ahí por Tlalpan, ellos andan buscando, porque luego hay gente que hasta los demanda porque el legado de Pachita se lo quieren adueñar, pero el hijo y ella son los herederos de ese legado, ella se los dio, pero no hay nada escrito, entonces se han metido en problemas legales por eso, de personas que tratan de adueñarse de esa información, de esa técnica, de ese legado, pero pues no cualquiera va a decir, a ver, yo te curo, ¿verdad? Hay muchas personas que si tú ves en las páginas por ahí de Facebook que hay cantidades del estudio de Jacobo Greenberg en YouTube, hay muchos videos de Jacobo hablando y explicando precisamente su teoría, pero la gente nos encanta confundirnos, el ego a veces hace que no entienda uno lo que tiene que entender, entonces del 100% pues se queda un 10% y la gente lo adapta a su manera de ver las cosas, a su comprensión, a su comprensión o a su conciencia, de que de hecho algo de esto nos decía el buen Jacobo, que decía que la comprensión de la látiz brindaba coherencia, que entre más coherencia podríamos llegar a deformar la misma látiz, así es, de modo que con la coherencia se genera alta asimilación, te vuelves uno con la látiz, estaríamos hablando de la percepción de la realidad, ¿no? Sí, pero no es que la distorsión, la realidad pareciera distorsionarse porque fueran como tubos de gusanos entre la tercera cuarta dimensión mental, o sea, de la cuarta a nuestra dimensión, la dimensión donde se mueven nuestros maestros ya está por la quinta y sexta, pero nosotros que vivimos en tercera dimensión, ancho, grueso, espesor, tiempo, espacio, todas las cualidades de nuestra dimensión, apenas es el primer escalón de la cuarta dimensión, la dimensión mental, que esa hay que superarla, hay muchos que meditan que en sus primeras sesiones, ellos ven cosas negativas y fantasmas y monstruos, son sus propios monstruos y su propia negatividad que son como guardianes de entrada a esta dimensión, una vez que superas esa etapa, entonces ahí está la gran mente, pero todo es mental, ahí están los pensamientos más elevados de todos los maestros de la humanidad, pero tienes que pasar de estado del más elemental a estados más profundos, donde está toda esa mente, y hay mucha gente que ahí se queda, pero podemos entrar ya directo a la quinta dimensión, que es los seres ascendidos, la sexta, la dimensión del amor, y ya los septum, que son seres de dimensiones que nosotros no podemos comprender, porque con trabajos entendemos nuestra mente, no puede caber lo infinito en nuestro finito, pero en nosotros está todo, y eso crea la certeza, la certeza que estás donde debes estar, y en la comprensión de estos espacios y estas dimensiones, como lo hacen estos maestros, y Jacobo, pues nos enseñaba a meditar para alcanzar los primeros niveles, los primeros estados, umbrales, él llamaba, ya que tu mente se aquietó, que tu cuerpo no te está en la posición incómoda, que la mente está botando de un lado a otro, y la respiración por fin se vuelve una, entonces entras al siguiente umbral, todos son uno, no hay muchos umbrales, la conciencia es única, pero nosotros, por el ego, por la ilusión, la confusión en que vivimos, por los apegos, el deseo a la materia, nos impiden pasar estos niveles. Claro, también Jacobo hablaba de un proceso llamado proceso de algoritmización, ¿qué sabes tú de esto? bueno, como el universo lo entendemos como matemático, ¿qué es un algoritmo? es un como detonador que nos lleva al reino de las matemáticas, vamos a llamarlo, igual, si tú haces ese estudio de cálculo interior, entonces caes en el algoritmo, pero es una práctica, una disciplina que te va llevando pero ya en estados más profundos del ser y donde ya tú lo puedes codificar y despodificar y poner las cosas que sí te sirven y quitar toda esa paja, miedo, temor, duda, ambición, por eso también se dice que la meditación genera alta coherencia, ¿verdad? por esta comprensión y es ahí donde entra la sanación cuando tú logras dominar esta latiz tienes esta comprensión entonces ya cuentas con más elementos que percibes que incluso puedes manipular como la misma materialización claro pero es energía energía que tú la materializas en conciencia consciente por eso decía tú creas tu realidad cada persona traemos la telenovela ahí en la mente nuestra drama nuestra tragedia y nos concentramos en eso y vivimos en dramas de ambiciones pero está dado el liberarse quitar todo eso que no te sirve para entrar ya a la evolución de conciencia consciente con ese con la conciencia conoxitiva que te da la certeza y ya pues si ves las emociones como hermanitos menores ves tus temores como demonitos que no te hacen nada pero ya pasas este umbral que es lo que te detiene en esta vida no necesitas morirte pero tampoco necesitas cuerpo para estar allá no necesitas cuerpo para estar allá wow o sea el cuerpo es como de la tercera dimensión toda esta dimensión todo este universo es material no hay nada que no la energía misma es materia en todo este universo en esta dimensión pero donde ya no está el cuerpo ¿verdad? allá ya no tienes hambre ya no tienes frío ya no tienes deseos pero tampoco tienes cuerpo ya no es necesario solo es en esta tercera dimensión necesaria la materia física trascender al momento de morir ¿sería pasar a la cuarta dimensión? bueno es que si pasas pero solo momentáneamente porque si tu espíritu se detiene ahí se queda atrapado y vuelve a regresar y es la rueda samsara de las reencarnaciones vas y vienes vas y vienes y te vuelven a ganar los manas que le llaman en la India está devorando ¿no? con sus dientes y sus garras en una rueda toda la experiencia humana y puedes caer en un ciclo infinito hasta que te das cuenta por eso en los templos y en los rituales iniciáticos te cuestionan la conciencia y tú ¿cuándo te darás cuenta de que tienes conciencia? apártate de tu indiferencia y verás la realidad eres un bruto que tiene demasiada paciencia y si logras caer en la conciencia ¿qué harás de tu indiferencia? ¿te arrepentirás? ¿llorarás? ¿llorarás? ¿dirás que esto es benevolencia? quítate la venda y verás la realidad esos son rituales que te abren que te trascienden la conciencia y la venda que tenemos en los ojos que ahora es momento de quitarla de verla la malla ilusoria que cubre la realidad entonces tú creas tu realidad por eso dice pide y se te dará llama y se te abrirá entonces cuidado con lo que uno piensa y lo que pide porque se te puede cumplir es por eso que no se recomienda ser uno tan negativo porque realmente es lo que le estás pidiendo a la latiz con este tipo de pensamientos hay que tener mucho cuidado en lo que piensas cómo lo asimilas cómo pides inconscientemente en el pedir está el dar ¿no? ahora bien todos tenemos una estructura neuronal similar es lo que decía Jacobo por eso percibimos más o menos lo mismo pero también me estás diciendo que hay excepciones como el caso de Pachita ¿no? claro y de otros tantos porque precisamente la energía para equilibrarse necesita de la esencia de estas personas pero pero no todos somos uno todo es lo mismo todos sentimos nos vamos al baño comemos nos rascamos somos humanos pero hay una parte porque tenemos parte de piedra una parte mineral en nuestro cuerpo hay calcio hierro fósforo que tantas cosas somos minerales pero también somos vegetales tenemos algo de vegetal algo de animal algo de humano y algo de divino entonces nosotros tenemos que recoger toda nuestra experiencia como piedra como vegetal como animal como ser humano y alcanzar la divinidad entonces como la conciencia es gradual y la evolución lenta pero segura pues tenemos que primero reconocer nuestra parte de piedra y entregarla nuestra parte animal reconocer lo que hay de animal lo que hay de humanos y luego todavía tenemos algo de humano y la parte divina cómo llegar cómo alcanzarla pues con estas dimensiones y todos tenemos esa posibilidad pero la venda del ego de la ilusión de los deseos no lo impide porque no sabemos vivir pues sin deseo no podemos vivir sin el querer ¿verdad? por eso los grandes maestros nos dicen el Dalaim Lama el único deseo que debemos de tener es de alcanzar la iluminación para servir a los demás que es la esencia del budismo ¿no? alcanzar esta iluminación para entregar el conocimiento para compartirlo porque te mueres y se te pudre adentro y ahí se queda y ya se perdió entonces por eso todos estos seres ves que dan el conocimiento abiertamente el que tenga oídos pues que escuche el que quiera y pueda ver los que no pues se quedan en la duda en el sueño en el ensueño y llenos de miedos y de temores el requisito es no temer y es siempre avanzar en la experiencia muy bien amigo pues prácticamente me has respondido muchas de las preguntas que yo te iba a hacer pero más me viene algo a la cabeza ¿no? me dices que tú fuiste testigo de la materialización claro hablando de Pachita pero ¿cómo le das sentido a sus capacidades? pues mira yo hasta incrédulo porque cuando llegaba y decía pongan la mano de lejos ni siquiera de cerca y la herida se cerraba y yo incrédulo que digo yo no creo ¿verdad? y sin embargo que energía manejaba que aunque no creyeras ella usaba tu energía y de ella se valía pues en ese tiempo que hablábamos de vegetarianos vestidos de blanco meditando con ello tacata y íbamos con Alejandro y a estudiar el tarot y todo ese mundo místico decía Alejandro bueno es que en México en cada esquina hay un chamán y sí todo mundo te cura todo mundo tiene visiones todo mundo está en un despertar pero no sabemos porque es una técnica se puede lograr aunque hay quienes lo dan así como Pachita ella que había estudiado te digo que andaba en cabarets andaba tomaba fumaba toda la cosa mundanal y de repente ella decía que no era un alma de Dios ella decía que era una persona cualquiera que no era un alma de Dios y la gente empezaba a decir que era una santa decían que se enojaba ¿no? sí no que iba a ser santa o sea ella cuando empezó a curar ya fue grande ella de chiquita no pues sí conoció allá en el norte a quien fue su maestra ahorita no recuerdo el nombre un curandero que le transmitió pero ella es la que despertó el poder por alguna fuerza superior que la tomó siendo como ella fuera yo acá veía con Pachita gente incrédula que decía que no era cierto y la atacaban a ella no le importaba ahí sucedía sin explicación materializar a la mamá de Alma Muriel y Luisa Muriel la señora pues era dichómana tenía un problema ya muy grande de alcoholismo cirrosis y la llevaron con Pachita Pachita le puso un hígado nuevo se lo cerró con leche y este le digo y le dijo ya nada más no tome una sola copa porque se muere la señora se encerró en su cuarto ahí en la casa elegante de alta vista de San Angelín tres días y no sale doña Luisa y no sale y no sale y pues tuvieron que abrir la puerta y ahí estaba ella con una copita al lado del buró y la botella con una sonrisota y un letrero que decía esta es mi manera de ser feliz y así murió increíble increíble la mamá de Jaime Garza la operó a muchos artistas y gente no artista que iba porque empezó a crecer su fama y ella no comía no se cansaba no dormía cuando la veían desde tempranito hasta la noche siempre parada siempre curando 10, 20, 30 operaciones no a todo mundo operaba había personas que solo les recetaba cosas pero así muy raras había gente que decía come excremento por ejemplo o embárrate excremento para curarte tú no necesitas operación tú tomate estas hierbas este pecito pero no siempre operaba así solo a quien requería oye José pero de todas maneras pues eran unas recetas muy ortodoxas ¿alguna vez te dio su punto de vista Jacobo sobre Pachita? él gracias a ella él se adentró al mundo de los chamanes y fue investigando durante años y estudiando con sus aparatos con sus electrodos con sus meditaciones a cada uno de ellos pero la más portentosa era Pachita y Don Rayo por ahí y otro que andaba en Tepoztlán que le cayeron siete rayos y también curaba porque tengo entendido que él él usaba recursos de la UNAM para hacer estos estudios metía a los chamanes con los electrodos como bien lo dices y invertía pues dinero en sus estudios claro él daba conferencias que a veces aquí en México ni sabíamos iba estaba dos tres veces se regresaba y estaba pues ahorita se me olvidó un hombre aquí que daba conferencias en Texas en la NASA en Houston iba a la India de hecho cuando empezó a hacer el experimento de la India fue ese 8 de diciembre de 1994 cuando desapareció cuando él estaba a punto de comprobar la transmisión del pensamiento y bueno si se rumora porque nosotros veíamos personas muy raras una vez se nos acercó un señor rarísimo así tipo hombre de negro pero con una chamarra cuadros color mostaza blanco y negro así que parecía un pelirrojo raro altote con sus lentes así negros tipo hombre de negro pero vestido así que los estamos viendo los estamos observando hasta nos dio su tarjeta del RIC quien sabe que era una asociación así rara y jamás entendimos este señor y nos fue a ver varias veces al teatro y veía lo que hacíamos y andaba pegado ahí con Alejandro nosotros lo veíamos y casi este tipo aquí en Tepoztlán muchas veces que estábamos con Sacobo que estábamos en un campamento que estábamos en una plática en una conferencia aparecen seres así que dices de dónde salieron el típico hombre de negro ¿no? que dice ya estaba siendo investigado no dicen nada nada están viendo de hecho en Tepoztlán se corría el rumor que lo habían secuestrado y que lo habían matado otros de que se cayó por ahí en una montaña porque pues cuando iba a caminar pero pues nunca dejó cuerpo volvemos a lo mismo nunca se encontró y lo raro cuando él desaparece la escuela donde yo le daba clases a su hija también desapareció donde estaba Estucha Estucha fue hasta siempre en domingo fue a todos lados a buscar a su papá no lo encontró y llevaba la fotografía y buscándolo por todo el mundo sin encontrar rastro su mujer o sea una de sus tantas mujeres la última que tuvo desapareció después que él un mes más tarde y también saquearon su casa su laboratorio quitaron todos los experimentos todo lo que bueno digo habíamos hecho porque pues yo era el conejillo de indias ¿no? entre otras personas que estudiaba la mente los estados de conciencia por la meditación y el efecto neurofisiológico en nuestro cuerpo de la meditación y de nuestros pensamientos donde tú podías hacer estos aportes bajar estas cosas de la distorsión de la lápiz digo distorsión porque ahí sucedía algo se mueven las fuerzas la energía de esa dimensión como cuando llevamos con Pachita que se oían ruidos gritos y sonidos pero quién sabe de dónde en una recámara y oyes una voz de otra dimensión así no puedo explicar cómo no es paranoia de que oigas voces dentro de tu cabeza se oían fuera lo oíamos todos cuando hablaban estos espíritus que no querían salir de muchos que curaba que estaban como poseídos ella nada más les pasaba la mente en la frente y como los exorcismos y les sacaba egregores ¿verdad? personas aparentemente poseídas llegaban con ella y les practicaba esta especie de exorcismo sí podríamos pero en ese tiempo nosotros no lo veíamos como tal porque eso entraba así más en la creencia medio judio-católica cristiana eran cosas que no importaba de dónde viniera ni la religión ni el pensamiento eran cosas que se manifestaban desde el otro la otredad ¿no? de otra parte que ahí están con nosotros pero si la puedes no manipular sino contactarte hacer esa sincronicidad o esta lo que tú dijiste hace rato la arqueometría la entonces no sabemos si vivíamos una fantasía si vivíamos una realidad el caso está que por eso con testigos todos veíamos lo mismo entonces yo creo que es difícil de hipnotizar a alguien así y además la sangre que salpica o sea intenta hacerlo tú con un órgano a ver si salpicas así ¿no? un hígado un corazón un pulmón un pedazo de vértebra una rodilla hubo un chavo por ahí que hasta el falo le curó una pregunta ¿qué fue lo más impresionante que vistes tú estando con Pachita siendo testigo? con personalmente verla flotar así se levantaba del piso así que dices no, no es cierto estoy alucinando parecía que levitaba y se levantaba tú la veías hace 20 30 centímetros del piso haciendo curaciones ella no parecía caminar parecía que se desplazaba y eso de que no come no se cansa en que mete la mano al vientre tú ves como la mete y saca y sale sangre y cambia un órgano o sea no hay una cosa que no te sorprenda que no te marque para toda la vida alguna vez hizo algún proceso médico bueno no médico una curación de ella no fíjate que a mí nada más la vez que llegamos me dio una pluma blanca y la tengo una plumita blanca no me dijo nada nada más me dio una pluma a Lacho le aportó una espada le sacó una espada te digo que a Pablo Leder un falo con alas así como de humo saliéndole de la frente y alejando el triángulo de oro ahí lo tiene Alejandro es una especie de dije este me lo imagino un dije un col dije una como medalla pero triangular que tenía un ojo en el centro que Alejandro decía que era el símbolo del topo que lo había usado pero después en Brasil un xamán le dijo ojo de oro entonces Alejandro Jodorowsis ojo de oro él decía porque lo que ve se vuelve oro como buen judío entonces José fíjate estamos pasando a niveles mayores porque no solamente está materializando órganos Pachita sino que está materializando metales y otro tipo de elementos que son por eso me acordé de Robert si algo así habíamos platicado alguna ocasión te pedí tu opinión sobre lo que estábamos viviendo y la posibilidad de entender o de darle una 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 justificación quizás para lo que estábamos viendo que se parecía mucho a la materialización claro y podría ser porque no yo pienso que todos podemos llegar pero si no tenemos ambición si no queremos demostrar nada si nuestro objetivo es servir ayudar a quien lo necesita y que se deje ayudar entonces también Pachita mencionaba mucho que tenían que tener fe que tenían que tener pues una voluntad de querer porque hay gente que no creía nada y hay dos casos uno que le dijo haga lo que le estoy diciendo o se muere la mamá de Luisa y Alma Muriel y otro que le dijo no se mueva no haga nada y cuando fue a los doctores estaba curado entonces el que obedeció se salvó la que no pues se murió ¿qué creencias tenía Pachita? quisiera saber quisiera entender en todo en todo tú entrabas y veías un altar siempre tenía un altar primero la imagen de Cuauhtémoc de esos pósters el popo el isla y abajo todos los santos sabidos y por haber de todo tipo hasta la Santa Muerte de todo brillaba ahí velas de todo tipo sirios ceras paramahansa yogananda la ferriera hasta el Dalai Lama pero sobre todo a los católicos a toda cantidad de santos que yo creo que la gente llevaba el santo en el que creía y a ese le rezaba porque ella pedía eso que tuvieran fe si no hay fe pues no 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 trabajaba tan bien o si trabajaba no duraba tanto entonces también muchas veces decía tu fe te ha salvado como Cristo ¿no? wow ¿ella tenía algún ritual antes de empezar una operación? pues mira nosotros cuando entrábamos estaba sentada ahí con los ojos en blanco y los cerraba y así te hablaba te ubicaba con los ojos cerrados las sombras que no sé cómo sabía dónde estabas que tenías te vamos a ayudar siempre con mucho amor se levantaba y nunca abría los ojos siempre con los ojos cerrados y entonces ella tocaba pero pues lo que veían era digamos el que maneja el títere ¿no? el que estaba arriba era el que la manejaba porque ella parecía sin ninguna higiene además de repente si usaba alcohol y olía todo alcohol pero no usaba nada ninguna asepsia que digas tú estás limpia no cerraba con las manos llenas de sangre y cerraba las heridas materializaba con los órganos traía un delantal donde lo pedía se necesita un pulmón o de repente mandaba uno de sus ayudantes que traían en frascos de vidrio órganos y los sacaba y los ponías pero no se veía ninguna limpieza ninguna higiene y olía y chingueses en todo el cuarto y a veces nosotros te disquedé blanco y todos manchados como un año nosotros bueno yo tuve la oportunidad de estar con ella cuando acompañaba a Alejandro y a Jacobo antes de su desaparición ahí en Tepos Plan ¿y qué pasó después de que desapareció Jacobo? bueno lo que pasa es que Pachita ya había fallecido ascendido ya no estaba ella se fue por el 79 creo así es por el 80 por ahí así o sea ya habían pasado 10 años Estuche estaba chiquita y yo la vi crecer prácticamente ahorita ya tiene como 40 años y tiene hijos y es una excelente música músico da conciertos y es la que tiene toda la edición original de los libros de su papá y cuando la veíamos ya se volvió ya muy taciturna no quería hablar muy tímida muy alejada porque imagínate no aparecía su papá lo buscaron por todos lados unos decían no que fue secuestrado ahí en Tepos Plan otros que se los llevó la CIA otros que los extraterrestres otros que se perdió en la montaña otros que dio el salto cuántico quién sabe a dónde ¿y tú qué piensas? pues nosotros nos quedamos en vacío en ascuas yo pienso que no está aquí en la Tierra que si está de alguna manera en otra parte ahorita pues tendría casi 70 80 años entonces si está vivo en algún lugar tiene que ser en algún lugar de la látiz porque pareciera ser porque como cuando iniciamos la plática ¿cómo es posible que 40 años después tome este auge esta fuerza ahora tiene más discípulos que antes la gente que estudia que medita que sigue las enseñanzas como guiadas a través de una entidad superior entonces puede ser el mismo que que manda estos fluvios estos pensamientos entonces si nos quedamos todos en ascuas yo tampoco te puedo decir este en dónde quedó a veces cuando estamos hablando con ciertas personas vuelven a aparecer gente rara o situaciones raras que quitan publicaciones hasta en el face como tú dices borran tu historial para que no veas que consultas esos temas en face pero ahí está todo pero lo borran y hay páginas donde ya no está lo que había dicho se quitó el video quién sabe por quién entonces el verdadero legado está en sus 50 52 libros ahí escribió todo ahí puso todo y y la edición original la tienes tuya y te la venden además y estudiar todos sus libros los cristales de la galaxia cantos de ignorancia iluminada pachita los chamanes de ne bueno cantidad de libros que para qué pecan pero ahí están y ahí está su verdadero pensamiento hay personas que si lo atacaron porque vino a desbancar toda esa parafernalia había uno por ahí que como manejaba otro tipo de meditación desclasificaba la meditación autoalusiva pero sin embargo Marco Antonio Karam de la de la casa tíbet se entendían perfectamente Carlos Castaneda en un principio hasta que hubo la ruptura porque como que descubrieron a Carlitos medio fraudulento que había inventado como los rampas de cuentos que nunca estuvo en el tíbet nunca conoció nada pero sin embargo se desplazaba astralmente y daba datos y rituales de lamas que a lo mejor él los inventó y escribió tantos veintitantos libros y también Carlos Castaneda que había dicho que solo iba a ser tres libros y hizo como quince dieciséis hasta su desaparición también Finalmente José ¿Qué moraleja piensas que nos dejó Jacobo y Pachita? ¿Cuál es la enseñanza de ellos? La enseñanza que nos dan todos los grandes maestros el amor el autoconocimiento la autosanación la superación personal el que no todo es el mundano ruido del fútbol del INE de la presidencia no todo es así tan material sino como por ahí decían hay otros mundos pero están en este la vocier no creo que lo dijo tú me corregirás entonces la enseñanza es que ellos son un puente entre lo desconocido a lo conocido de una ciencia que es capaz de transformar nuestra alma nuestro espíritu y nuestra comprensión hacer una conciencia trascendida una conciencia acrecentizada bueno José ya tenemos más de una hora de iniciar esta entrevista y yo quiero agradecerte amigo de verdad un placer un deleite escucharte hablar sobre estos dos grandes personajes José al contrario por la oportunidad yo siento que se me van muchas cosas se pone uno nervioso y se te ocurre una cosa y luego otra y un poquito faltas de aquí para allá pero es porque es una experiencia viva es como un programa en vivo si la riegas en vivo pues ahí quedó verdad entonces si me tomaste un poquito de sorpresa porque me haces recordar cosas y hay muchas otras que pues necesitaríamos más tiempo pero pareció un segundo hermano de verdad espero verte más seguido por aquí hay muchos temas que abordar me encanta como como es que narras me encanta como es que nos inundas dentro de la experiencia que has tenido durante todo este tiempo aparte pues por aquí voy a estar dejando quizás si me lo permites un link a tus videos de tus redes sociales también para que la gente vea lo que haces como buscador de tesoros porque aparte de todo José es un excelente buscador de tesoros los tesoros nos buscan a nosotros tienes toda la razón amigo y pues mira muchísimas gracias y por aquí nos vamos a estar viendo no nos decimos adiós también les pido que se suscriban que compartan este video así que señores espero que les haya gustado el video gracias José y aquí estaremos detectando paranormal muchas gracias a todos gracias José y buenas noches un placer gracias por esta oportunidad no nos vemos en el próximo video no nos vemos en el próximo video no nos vemos en el próximo video no nos vemos en el próximo video